y así es estamos nuevamente en su programa como ya lo saben ustedes y ustedes también están allí bienvenidos y bienvenidas a su programa no me gusta pero no se entretiene voy a hablar en plural no me entretiene no que no se entretiene así que gracias por estarnos acompañando allí en el vídeo anterior vieron ustedes que hay muchas cositas hay ocultas pero aquí nada se queda oculto pues todo la verdad sale a flote cuando tenemos frente a pantalla a cámaras a tatianita también quiero decir algo verdad este yo no tengo nada 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 de la cipote ya anteriormente verdad si es que ahorita es su palabra contra la de la niña y vamos a ver a quién le creen bueno pues no es que si la verdad si si se pone la verdad bien este no yo lo sé yo lo sé vamos a ver si él tiene valor de venir pasado mañana porque pasado mañana te toca va cuando bueno pues entonces bueno pues vamos a ver qué pasa más adelante y tenemos a tatianita ya en representación tenemos estuardo también ya los demás muchachos el cual pues vamos a pasar ya adelante a conocer un poquito más de cerca a a los suegros de olga pues pues ahí olga ahí olga entra con este de la mano con estuardo así que gracias por estarnos acompañando y siempre acuérdense de portarse bien y hacer el bien porque siempre pase lo que pase de problemas situaciones bueno pues estuardo y qué pasó con la novia pues no quiere no quiere anda triste mire no aquí está aquí pero no tengo no tengo nada y ese es el que le trajo la novia es no usted usted eso no era la novia era un fotógrafo uno que saca fotos y le sacó una foto y el adiós este malo trajo la otra para que vean para que vean que hombres hombres tenían que ser no pero no de eso porque no saben cómo cómo es de bromista hay broma está haciendo es broma donde broma va ayer pero igual ayer ayer le dijo que no le puede decir ah bueno bueno entonces ya este norma no se me sale de la mente yo quisiera conocerla algún día norma este sabe más o menos que estuardo anda allí de picaflor que que le gusta otra hipóta entonces ella se lo dijo por precaución este tiene que estar niña tiene seis niñas pero tiene una mente bien activa no pero no no soy como siempre le habló con la verdad y ella sabe lo mejor y me gustaría que ella dijera pues como realmente la cosa para que no es un topo para que diga oiga que piensa pues de la situación que está viviendo ahorita porque ya sabe ya sabe que yo a ella la quiero porque a mí él me dice una cosa yo no sé lo que pasa acá pero en esta situación a quien le creería pues estuardo o la niña pero porque no confías en mí tantas cosas que he hecho por no pero oiga menos este voy con tati voy con tatiana y en la mentira de siempre que le dicen y cuando no la lleva a la playa la lleva a la cocina esta olga no pasa allá en cuilapas por eso no pero volvamos a ir a lo que dijo tati ella dijo que la novia le había dicho estuardo no me serás infiel y estuardo que respondió y mentira que bueno yo no quiero ser no quiero ser a este culpable por el suicidio pero uno tiene que este que tiene que estar ahí siempre porque no queremos que quede ni un detallito oculto siéntese y siéntese hombre que no quiere estar que no quiere estar ahí con su novio paciente se no siéntese hombre ahí va a estar bien aquí no la verdad todos lo estamos haciendo risa pero la verdad yo creo que dar bien se la está guardando allí para más noche no pero es que no es que pueden es bueno porque ahí se da cuenta a uno las las cosas pero usted quiere la holga este niña pero este estuardo como bueno la holga vino antier dijo o ayer no ayer vino este no antier antier vino la holga que aclare usted cuando vino holga antier y la norma ayer y este cuando vino este norma estuardo no te dijo este no le va a decir que a holga que no no le va a decir a norma que vino holga ayer baja es que la niña la niña quiere decir todo pero uno tiene que ir preguntando detallitos uno tiene que ir poquito poquito y lógicamente pues así por así y allí no vayan a decir don ramón es el que está diciendo porque yo no más pregunto ella responde así que bueno ahí vemos holguita como que cristiana pero usted no le dijo a la norma que vino la holga es como el palo chiquilita pa jajaja 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 ¿qué? jajaja 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 no no No, no, bueno, vamos a ver otras cosas, no hombre, todavía falta Pero yo siempre lo voy a defender de pequeño, eso mero, aunque sea como sea Pero yo creo que Tiene la palabra la parte defensora, en este caso nadie lo va a defender No, hombre, no, pero yo sé y yo sé que así va a ser Que Estuardo, aunque la niña lo haya echado de cabeza de Estuardo No se va a sentir mal con la niña, no la va a regañar Porque sabe que el culpable es él, no más Le voy a decir algo, uno cuando considera que la conciencia pues está mala Y considera que está, que digamos que uno sí la ha canteado por decirlo así Uno, hay que aceptarlo No, no, cómo, cómo se va a poner a regañar a una niña Sí, sí, porque es lo que dice, es la verdad Ahí está, ¿estás oyendo, Bajolka? Está oyendo que es la verdad Acercatele más vos Y aquí me estoy dando cuenta yo que dijo Me dio que ya había terminado con la novia anterior Y mira aquí me estoy dando cuenta yo todo lo que Acerquele más No, pero algo que quiero aclarar también Que no solamente soy yo Ah, ella también Lo que pasa es que de ahí ustedes no se dan mucho cuenta No, yo sí ya me había dado cuenta pero yo no podía tocar ese tema Bueno, bueno, vamos a tocar ese tema entonces Bueno, yo te voy a explicar ahorita Como anterior que vos fueras novia de Estuardo Y él de vos, mismo que a mí yo Un simio Oye, ¿me puede volgar? Ajá Bueno, oye pues ¿Aquí contanos? Anteriormente Que ustedes no fueran novios Vos tenías tu novio Ella tenía la novia A lo que Estuardo te quiere decir Que así como él no ha terminado con la novia Vos tampoco has terminado con tu novio Ante tal Esa defensa ahí estuvo buena Mira Ante tal atropellaje ¿Qué decimos? Ante tal atropellaje Ante tal atropellaje Eso quiere decir que Ya mataron la matrícula ¿A qué responde? ¿Qué responde la Olga? A esa Acusación bien Ah, pues no Aquí Ya empezaron los primeros Ya viene Normita No, bueno Yo sé que ya no hay que preguntarle nada más a Olga aquí Cadaquién y felices los cuatro Así va Felices los cuatro Está bien, está bien Va, está bien, está bien Eh, no tengo que honrar a las que necesitamos más No, no comprendo No, pero No, sinceramente Está bien, dice O sea, Cuba Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien No, Olga lo que está diciendo la niña Y está respondiendo ¿Qué dijo la niña? No, la Olga No, hombre Está más andando bien No, ella respondió A lo cual respondió la pregunta ¿De qué está molestando, mi amor? O sea Dios, no Dios, no Es porque está con la norma No, en serio Yo a mi relación la terminé totalmente Totalmente Pero sí ¿Cómo, cómo, cómo? Permítame, me voy a meter ahí ¿Cómo fue? Sí, Stuart Yo a mi relación sí la terminé totalmente Ajá, y entonces ¿Por qué te desvelabas hasta las 11 de la mañana Hablando con él? Hasta las 11 de la mañana Se desvelaba Oiga, oiga Se desvelaba hasta las 11 de la mañana Hasta las 11 de la noche No hay cosas No, pero mi pregunta es ¿Cómo estás? ¿Por qué te abuelven el día? Duermen Lo que pasa es que acordaste Que las paredes oyen Y las piedras hablan Y si las piedras callan ¿Quién va a hablar? ¿Acaso tiene alguna prueba? Le voy a comentar cómo fue Que me di cuenta de eso Porque cuando llegué a la casa de la suegra Llegué a la casa de la suegra Viene y le dice Ya estás hablando Y resulta que yo iba entrando Y ahí estaba Estás hablando con aquel No voy a decir el nombre Porque yo pues sí De peligroso Y cae otra pedrada en el lobo Estás hablando con aquel O estás hablando con Estuardo Le digo O sea, ¿me entiendes? No, pero Oye No queda casualidad Allí en conclusión Hasta 9000 Lo dijeron ¡Va! 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 Porque, bueno O sea, obviamente Como el mayormente Cuando hables con él Pero mi mamá piensa Que yo hablo con mi ex Pero viene aquí el detalle Viene y le pregunta Y le pregunta Y usted como que no sabe Con quien estoy hablando Le dice Yo no sé Le dijo Porque como todos modos Y no los dos los tratas de amor Pues le dijo ¡Uuuu! No Eso está bueno Porque todo el pobre Estuardo Todo el pobre Estuardo No, me gusta Me gusta aclarar Deja las cosas hacer Cuatro Sí, así sí Está bonita Cuatro Pero hay que mírame Mi mami no sabe Cuando estoy hablando Con uno y con el otro ¡Va! 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 A ver, consigue un pasamontaña Porque la verdad Que vergüenza Me está dando ya Tantas cosas Que están sacando Estamos en casa ajena Estamos en casa ajena Que van a decir Porque yo cuando hablo con él Así lo trato Y cuando hablo con el otro Le digo No, la caro es de reserva Y ella está tranquilita No la mezclen Porque esto es un problema conjugal Permítame Explique otra vez Mi amor, por favor Sí, ¿cómo dijo Olga? ¿Qué le digo? Que cuando... Bueno, sí, antes hablaba ¿Antes ya no? Ya no Sí Yo cuando hablo con él Así lo trato Yo pensé que él era Igual cuando hablo con el otro Le decía Hola a vos O de vos Ahora entiendo que la hicieron Ah, va a tener... ¿Qué es la culpa? ¿Ella o yo? Yo digo que los dos Así es Bien dicho la niña Pero... Fíjense No, pero Le puedo decir algo Aquí ya nadie Después del video Nadie va a poder reclamar a nadie Porque Estuardo Él tenía guardadito ahí Pero tanto, tanto Pues no le quedó más que defenderse Yo no quería decir eso Ajá Y Estuardo Se había portado a la altura Al no reclamarle a Olga Y pues porque yo sé que Olga Lo iba a hacer después de esto Porque sabía el error que tenía Ajá Pero... No, por eso Pero después de aquí Crees que así como Olga Bueno Pero la verdad Quiero saber es eso Lo que estaba diciendo Ramón ¿Qué va a pasar? ¿Después? Y no ella dijo Ella pues feliz en los cuatro No 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 va a volver Oiga Pepe Por que la cosa es Llame ¿Qué es lo que? Ya está la llamé a José Llame Vuelta y va a ver Yo veo que ya ratito Pide que ahí pudieron ver Que Estuardo le quiere Abrazar Y ella Ra Es que ahorita ya Ella está dolorida Ella es la enojada ¿Va que sí? Ay Este Antier vino enojada Va Antier vino enojada Ella Pero por Y la Norma vino contenta ¿Por qué era niña? Por el ex Por el ex De ella Va Va Y la Norma Ayer vino contenta Porque ya está Lo abrazó Va 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 Oiga ¿Con quién me voy a sentir Viene ella? Viene enojada Oiga Viene ella Y se pelea con el ex Ajá Y viene como enojada Con vos Oiga Supuestamente Y el ex Y el ex Y el ex Con el que me voy a pelear Era con usted un día antes Y era con él Va 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 Ella Cuando le haga Los huevos A la comida En la cara Se lo va a tirar A ella Ajá No Ah pues en conclusión Así ve Lo voy a explicar Suavecito Estuardo Quiere decir Quiso decir Allí Se lo voy a explicar Así Pues él no puede No puede portarse mal Con ella Porque ella viene Y lo trata bien Y ella viene Y se viene enojado Como dijo la niña Pues si la Olga Viene enojada Y le hace los huevos En la cara Se lo va a tirar Chaval Fíjense que Ya le voy a explicar Ya le voy a explicar Mira la cuestión Es así Así lo dijo la niña Ella había peleado Anteriormente Imagínese Y yo supuestamente Venía porque Ibanos a cenar juntos Y resulta que aquí La fui a traer Yo La fui a traer Yo Y luego eso Vino aquí Y vino Imagínese Estoy hablando Tipo Oiga bien Llegó Y vino ella Y entonces Comenzó a enojarse Y entonces Venimos aquí A discutir Por cosas Que no tenían sentido Pero eso Son otras cosas Luego de eso Entonces vengo yo Y la voy a dejar Ya cuando la fui a dejar Entonces ya me estaba hablando Así más tranquilita Más romántica Y todo Pero imagínese Cuando vino aquí A pelear Y viene la otra Cipota Y que es mi amiga Mi amiga Es mi amiga Es mi amiga Porque si es mi amiga Oiga es mi amiga Y entonces Y viene ahí Y me trata con cariño Entonces la Olga Habla con tu amigo Con tu amigo La verdad Tal vez no está muy bien Hablar de estos temas Enfrente de la niña Pero ella Es una niña Que viene la mente Ella entiende todo Que ella ya me vino En la nuca Así que La verdad Yo no sé Si va a haber trabajo Para mí Para divorciar Estos bichos Pero de gratis Lo va a hacerlo Con todo gusto ¿Qué pasará con Olga? ¿Qué pasará con Estuardo? La niña Logrará recibir Los dos dolaritos Pues averigüelo Así que gracias Por estarnos acompañando Darwin Ahí Darwin Lo está guardando todo Así que si usted Quiere descubrirlo Siga pendiente con nosotros Regresamos Y nos vemos En el próximo ¡Vamos!